Hola, desde aquí, desde el Art Café de Palma de Mallorca, en el barrio del Terreno. Le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos alumnos que ingresan este año 2017 en una fotoescuela, que pongan todo lo mejor de sí en esta carrera que es impresionante, es increíble, que les va a abrir muchísimas puertas en el mundo. En diferentes ámbitos de la vida, y quiero darles un abrazo muy fuerte, y que aquí estamos en Palma de Mallorca, cuando quieran venir a hacer intercambios. Este es un pequeño lugar muy bonito, es un bar, pero el mundo está abierto para ustedes de una manera increíble. Que tengan muchos éxitos y estamos en contacto. Un beso grande desde Palma de Mallorca.